Los rayados se tomaron la fotografía oficial del torneo a un costado del estadio BBVA, en una postal que incluyó a César Montes quien estaría a un paso de salir del equipo, mientras Esteban Andrada y Joao Rojas fueron los grandes ausentes, aunque trascendió serán incluidos en la imagen final, gracias a la magia del Photoshop. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.